Muy buenas Chavelingos, aquí Supergonzados21 y estamos en el segundo capítulo de Celeste. Vamos a continuar con el ascenso a esta increíble montaña, a esta increíble historia y a este maravilloso juegazo. Y bueno, antes de empezar, ya sabéis, si lo queréis jugar vosotros, ni si os ocurra ver la serie, porque os vais a arruinar la experiencia completamente, pero si no, bienvenidosos. Sé que también he dicho algo similar con el vídeo de Little Inferno, pero espero que no me lo tengáis en cuenta. Mi objetivo es que disfrutéis, pero tampoco os quedaría fastidiar la experiencia de ningún juego, que si queréis jugar a futuro, pues yo os aviso de que mucho cuidado con lo que tal, mucho ojo. Vamos a continuar donde lo dejamos ayer chicos. En este capítulo no creo que haga la cara B, porque es más largo este capítulo, va de menos a más la intensidad. Y bueno, una cosa que no comenté es que se puede hacer esto, mirad, con el stick derecho del mando podemos mirar alrededor. Está muy chulo, el mapa de la montaña en sí es precioso también. Tenemos por ahí cristalitos y tal, bueno. Ah, y por supuesto tenemos este libro, ¿vale? Madeline. Estos son, por así decirlo, nuestros récords. El tiempo, las menos muertes, los corazones de cristal, las muertes de Steam, toda la gente de Steam. Lo de Picocho, no os preocupéis que en el siguiente episodio lo vemos. Vamos a continuar chicos, las ruinas. Las fresas impresionan a tus amigos, pero nada más. Recoge las oro si de verdad las quieres. Esto es lo que os comenté yo, las fresas son simplemente coleccionables. Vamos allá. Este nivel, buf, es que, bueno, ya solo con esto, yo la primera vez que lo jugué me quedé flipando. Estamos exactamente donde lo dejamos en el capítulo anterior chicos, ¿vale? Y voy a hacer una cosa después, ¿vale? Pero ahora no, vamos a empezar a jugar. Estos son todos muy raros, son como unas ruinas raras. Esto no se puede hacer nada con ello, todavía. La música, por favor, es maravillosa. Dadle un escuche, ¿vale? De hecho creo que se escucha bien. Me vais a dar un segundo. Voy a comprobar si la música se escucha bien o baja y subo el volumen. Pues he decidido subirle un poquito el volumen para que lo escuchéis un poco mejor, ¿vale? Si me escucháis bajo, bueno, prefiero que escuchéis la música del juego, la verdad. Vamos a seguir por aquí. Bueno, aquí la cosa ya parece que se complica mucho. Tenemos un montón de caminos para ir. Muchos caminos, pero podemos ir en este momento solo por aquí. Vamos allá. Esto ya se complica un poco, ya son saltos más precisos. Lo cual me gusta. Me va un poquito... Con un poquito del ágil el juego, pero no os preocupéis que esto en teoría en la cámara no se debería ver tanto. Espero que no me voy a mear de la risa. Buenos días. No creo que consiga todas las fresas, ¿eh, chicos? En el capítulo anterior fue más que otra cosa, suerte. Uff. La parte que se viene ahora. Muy atentos. Bueno, no habéis entendido nada, pero os aseguro que dentro de poco lo haréis. Vale, ha salido como una madeleine morada de ahí. Y tenemos este bloque. Este bloque lo que hace es... Es como una especie de taz, ¿vale? Pero mucho cuidado porque no podemos hacerlo contra las paredes. Si lo hacemos contra una paredes, cargamos y morimos. Si por ejemplo yo hago así desde aquí arriba, mirad, abajo hay una pared, ¿no? La palmas. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a explorar las zonas abajo. Especialmente esto. Anda. Si aquí está lo de la cara B. Nice. Este ha sido más fácil que el primero. A mi parecer. Cara B es bloqueada. La canción de la cara B es sublime. La banda sonra de este juego... Perdón. Este juego como tal es de verdad... Uy. Vale, no os voy a ir a subir por aquí. Es increíble. De verdad, es increíble. Desde luego, uno de esos pocos juegos que a mí me ha despertado sentimientos en términos de cómo mola. Vale, cuidado con eso, ¿eh? Lo que tenemos que hacer es, sin tocar el suelo, Tocar todas las pepitas estarradas. Caladas. Hecho. Nice. También hay otro juego que me gusta mucho, pero que no sé subir porque... Eh... Es un poco delicado. Ya iremos viendo. No. Ven para nada hablando. Vamos a continuar jugando en serio, que si no... Eh... El video dura cinco años. Vale, va a durar más que la anterior, ¿eh? Porque ya veis que este requiere mucha exploración. Vale, una fresinga por ahí, pero primero la vamos a ir aquí. Vale. Ok. Vale, mucho más fácil de lo que aparece. Vale. Hay un secrecito ahí abajo. No sé si lo habéis visto. Vale, aquí un consejito. No deberías poder saberlo todavía, pero si veis que esta parte os cuesta mucho cuando hagáis el dash, pulsad A, el botón de salto, cuando salgáis del testo y pegáis un salto para arriba. Porque no es tan evidente y te lo explican en la cara B, así que si os cuesta mucho, pues ya lo sabéis, para hacerlo antes de tiempo. Vamos a pillar la fresa que está ahí arriba. No, ahí no. Madeline, echa para atrás. Madeline. ¿No funciona el botón de arriba? Ah, sí, vale. No sé. Será que tengo mucho calor y tengo las manos sudando del calor que hace, y madre mía. Y encima tengo la ventana cerrada, porque hay obras, y no quiero que de repente escuchéis como os taladra la casa. A ver. Ok. Hemos terminado hacia abajo. Vamos a seguir. Por ahí no cambia nada, chicos, no os preocupéis. Vale, hay una fresa ahí por ahí. La quiero. Uy, no. Realmente. Vale, mucho cuidado con el bolso, que no podemos pegarnos con los bordes. Si no es una insta-kill. Vale, ahí debería haber muerto por idiota, porque he hecho eso, sabiendo que a lo mejor me he pegado con el borde. Pero no juzgamos. Vale. Bueno, fácil. Esto me sorprende. No sé por qué está aquí, eso. En plan... Ese me parece un poquito innecesario, pero bueno. A lo mejor tiene una utilidad, ¿eh? Uf, esta parte. Bueno. Madeline, cariño, freno un poco. A lo mejor sí que me animo a dar esta parte, ya veremos. ¿Quién ha hecho eso? Oh, no soy más que una espectadora preocupada. Uf, la música. ¿Eres yo? Soy parte de ti. ¿Y por qué una parte de mí tiene un aspecto tan repulsivo? Qué maja, Madeline, ¿eh? Este es mi aspecto, ¿vale? Acéptalo. Lo siento, no era mi intención. Olvídalo. No sabes que alivio supone para... No sabes que alivio supone salir por fin de tu cabeza. Pero estoy preocupada por nosotras. Necesitamos un hobby, pero esto... Y lo dice con esa sonrisa de... Ya sé que parece una locura, pero necesito escalar esta montaña. Uf. Puede que sea muchas cosas, cielo, pero no eres escaladora. ¡Oh, diablos! ¿Qué dice que no puedo hacerlo? Sé que no es tu punto fuerte, pero ser razonable por una vez en tu vida. Joder. Qué cabezón a la otra también. No tienes ni idea de en qué te estás metiendo. Eso es verdad. Tú no puedes con esto. Por eso exactamente necesito hacerlo. La cara de madrina en plan, cálte a la boca. ¿Eres la parte débil de mí o la perezosa? Uf. Sobre tu parte pragmática. Y estoy intentando ser diplomática. Mira cómo se ríe. Mira cómo se ríe. Vámonos a casa. Juntas. Mola mucho que se le salga el pelo del icono. Es como romper la cuarta pared. Mola mucho. ¿Y alguien se ha dado cuenta de que hay un esqueleto ahí? ¿Hay un esqueleto ahí? Vamos allá. Esta mujer nos sigue. Es nuestra sombra hace un segundo, más o menos. La música, por favor. Voy a estar hasta callado, chicos. O sea, quiero que lo escuchéis. De verdad. Soy idiota. Bueno, no juzgamos. La música es de verdad maravillosa. Em. Em. ¿Cómo se llega hasta ahí? Bueno. Uno es que se ha perdido. Ahora son tres. Me tiene que ir. A mí me podría haber matado si hubiesen querido, pero no han querido. Vale, con mucho cuidado. ¿Quieres ir por ahí? No, 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 no. Oh. No hay que hacerlo así. Es un momento de descanso porque aquí no hay nadie No Vale, vamos a intentar conseguir esta empresa, chicos Aunque nos lleven un par de tries, merece la pena Uff, hay que hacer dash ahí y tener mucho cuidado A lo mejor si es complicado No me lo puedo creer, lo hubiésemos conseguido de no sé por un segundo Bueno, pues ya sabéis por qué video va a ser más largo No sé si haremos la cara B, supongo que no, porque la cara B del capítulo 1 es una cosa, pero esta no va a llevar su tiempo Uff, uff, chaval, me he cagao Vale, creo que esta es la parte final Ahí también había una fresa, me voy a cagar y la hecha No sé si puedo subir a por allá ¿Sabéis qué? Lo voy a intentar Ahora son siete, ¿cuántas son? Son muchas Son muchas madrines Uff, ha estado el segundo de pillarme ahí Creo que ya está Bajamos Y se murió Eso sí, se ha quedado apuntándonos en plan Teniéndose en plan Ajajajajaja Tu, ru, ru, tu, 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 tu Creo que no hay nada todavía En plan No debería Bueno, si por ahí se puede subir Por aquí no Eh, boludo, por aquí se puede bajar Vale, esta parte creo que es medio complicada Cagada Vale, hay que subir de una, me parece Exacto, después ir bajando así Bueno, tampoco es tan complicada, pero Os puede costar un poquito más si acabáis de empezar a jugar, chicos ¿Talabajo que no vamos? Vale, esta sí que es un poquito tal, ¿ok? Vale, y ahora lo mismo, pero al revés Si fueses un guarro Te podrías morir Y ya Apareces al otro lado Pero no somos de esos Ok Uy, ando, eh ¿Por qué no me va para arriba? Eh No me va para arriba Ahora sí Que susto, a ver si se me está a punto de romper el mando, no fastidies ¿Y a dónde? La música se ha acabado Uff, esta escena Es el tipo de teléfono ¿Hola? 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 ¿Madalín? ¿Le estás llamando desde una cabina? Sí No, espera Me has llamado tú ¿Te llamo o me llamas? ¿Qué dices? Da igual, tengo un problema Muchos ¿Me estás persiguiendo alguien? No sé qué sucede, pero sé que estoy en peligro Lo persiento Madalín Tú solo llamas cuando estás aterrorizada En medio de la noche No hace falta que te inventes una historia ridícula para que te haga caso Oye Soborde No me lo estoy inventando No Siempre haces lo mismo Vale, tranquila Lo siento, cariño Cuéntame Estoy escalando en la montaña celeste He encontrado un espejo antiguo que se ha roto Pero ha escapado en la parte de mí y... Punto, punto, punto Estoy soñando, ¿verdad? Madalín Tú es lo que estás soñando Llevo meses en hablar contigo Uy ¿Por qué iba a empezar a hacerlo ahora? ¿Por qué me molesto en dejar esta estúpida montaña? ¿Qué? Es como... Es como... Como su ex, ¿no? O algo así Uy Me estaba preguntando lo mismo Es hora de tirar de la tealla Y volver a casa ¡Qué rico! Bueno chicos, espero que os haya gustado el juego En realidad, ¿no? Y ahora hemos vuelto al mundo real Hemos volvido Vale Yo quiero ir a la ciudad Vamos a seguir Tengo el mando Super sudado Os lo juro Tanto calor que hace Tengo el mando super sudado ¿Se puede subir? ¡Sí! ¿Más? ¡Sí! Bueno Aquí hay una cosa Que vamos a ver a continuación Que es Eso Pero está cerrado ahí Hay un libro abierto Y polvorintos en la mesa Hay un poema Escrito en la página Medio borrada Una aparición No de este mundo Pero por él Acecha Sale del marco Despierta Mi corazón es una fortaleza En sueños Soy vulnerable Eso es una pista De que hacer para conseguir el corazón Lo conseguiremos después No os preocupéis Vamos a continuar Por aquí Hola Teo ¿Qué tal? Eh Teo Disculpa por lo de antes Soy Madarin Es que tengo muchas cosas en la cabeza Sí, porque si hablas con él antes Le dices quién eres Bueno Este es un buen lugar para eso Hay algunas ruinas Que favorecen la introspección Hace que me mire profundamente en el espejo Figurativamente No tendrías que haber dicho eso Chaval Sí, es cierto ¿De qué tierras lejanas vienes tú? Esta parte mola mucho Bueno Mi compatriota curiosa Yo procedo del mismo y asimático reino de Seattle Parece un lugar especial Bueno Ah, está bien Hemos conocido un poquito más a Zeo Podríamos ir haciéndolo Pero tampoco quiero que el vídeo dure 5 horas Así que continuaremos Hay un checkpoint Si os fijáis Aquí no hay ruinas No se puede bajar No se puede hacer a las ruinas En las que estábamos antes Era por ahí Y esto estaba cerrado antes Ahora está abierto Aquí ya no están los bloques del sueño Si os fijáis Los que podíamos atravesar Es tan profundo Esto que te hace pensar Hasta el nivel de Me cachis la mar ¿Arriba habrá algo? Seguro que sí Ah Uy va, es una de esas No hay problema Facilito Facilito el tutorial Y me agarro más Muy bien No me lo puedo creer Bueno chicos No se puede hacer tan útil como yo Ya sabéis Para mí Nice Pues nada Nos hemos dejado una fresa Lo sabemos Seguramente alguna más Vamos a seguir un poquito Bueno, esta vez parece que no está todo tan tenebroso Así que vamos a ver ¿Qué sucede ahora? ¿Sí? Eh, mamá Madeline Qué sorpresa ¿Qué tal va el viaje? Bien, es solo que estoy un poco abrumada Oh no Te está dando otro taqueta ansiedad Conocerte en respiración Estoy aquí ¿Qué pasa? Seguro por tu casa Está bonito este juego, de verdad Tremenda foto El castillo y a lo lejos Es muy bonito este juego A ver cuántos nos hemos dejado ¡Nos hemos dejado solo una! Qué guay Un momento Me estás diciendo que... Sí, sí Ahí se llevamos después Me estás diciendo que hemos muerto más en el primer nivel que en el segundo No te creo No te creo Bueno chicos, pues soy tonto Yo soy un café Hemos tardado un poco más Ahora vamos a hacer una cosita Si me lo permitís La cara B, no Que si no Dura mucho el vídeo Que es más difícil que la de la cara A Pero vamos Eh, sin duda Eh Habría que hacer como un truquito Esto lo considero spoiler, ¿vale? En plan, para conseguir la mecánica Eh Si queréis conseguir los corazones por vuestra cuenta Eh, dejad el vídeo aquí, chicos No os preocupéis No os preocupéis No os preocupéis y cómo llegar hasta ahí sabía que tenía que hacerlo desde aquí pero no tenía ni idea de cómo resurrecciones pues ya tenemos el corazón chicos ahora podemos salir si no me equivoco mirad fijaos abajo veis el mapa veis los puntitos esos son los checkpoints las barras laterales son los checkpoints y esa que está entre dos puntos azules es básicamente la fecha que nos falta más y la cara ve que la cara ve es complicada y este nivel este vídeo sí que va a ser largo porque este nivel es muy largo pero es mi favorito del juego sino otro que viene después pero es un detalle veis que hemos acabado el nivel en una cabina de teléfono mirad fijaos ahí abajo está el monumento de la montaña y arriba está la cabina fijaos con la idea información y después nos vamos a hotel tribago no vamos al celestial resort este nivel va a ser maravilloso va a gustar mucho a mí me encantó la primera vez que lo vi me quedé flipando en colores vale os va a gustar mucho pero no vamos a adelantarnos bueno y por supuesto vamos a jugar pico 8 que de hecho creo que el siguiente vídeo va a durar como lo juguemos todo seguido 50 minutos nos lo quita nadie así que ya veré como diablos hago pero bueno chicos espero que os haya gustado espero que el juego se esté pareciendo divertido muy entretenido de verdad merecen mucho la pena vale es un juegazo de 10 podemos ver el yo estoy que la montaña así mirad qué guapo es una tontería pero como mola bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo nos vemos el siguiente y nada ya seguiremos subiendo estas series a diario o cada dos días en el canal no os preocupéis ahora chicos hasta luego